A todos los peruanos, mi amigo, todos somos hermanos, y démonos la mano, no hay que envidiar, no hay que tener ningún rencor, todos somos hermanos, por eso digo, dame la mano como peruano, que digo, hermanos peruanos, sigue para adelante, no sean malos, no se hagan daño, arriba Perú, como dice la letra, y se llama Perú, tienen que aprender a querer a nuestra patria, los marcas, que no haya marcas, que el gobierno se encargue de toda esa gente mala, para que el Perú esté limpio, por eso le digo, en el 2016, a toda la gente de Pasein, un feliz 2016, pero mira caballero, que tú sabes que tú puedes cambiar, cambiamos el Perú, señores, arriba Perú.